¿Estás lista, Maya, para hacer el...? No, emocionalmente no. Para, para, sí, trancas. Te queda uno más de pecho y espalda, ¿no? Ah, ¿me queda uno más? Sí, sí, uno más. Mi pelo está insoportable. Sí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha algo? Avisen si se escucha y si se ve. Son veinte, ¿no? Sí, veinte y veinte. Sophie Refico dice que te ama. Yo también, aunque tengamos el mismo apellido con él. Sí, calculo que sí. Uno más. Y después espalda. Hola, Little Girl. Tengo mis fanáticas. Todos fanáticos tuyos, yo tengo mis fanáticas, que es Little Girl, que es la más de lo más. ¿Qué, se la ve bien a Maya, más o menos? ¿Está bien? ¿Está fitness o no? Sara Fernanda Pera, algo así. Beso grande, te mandamos. Me pasan muy rápido, no lo llego a leer, lo pasan. ¿Puedes ponerle el último y segundo? Sí. Bueno, ahora prepárense para ver a Maya semi morir. Sí, voy a morir ahora. Así que prepárense. Grabe en este momento, porque quizás Maya no lo pase. No, no lo superé. Me va a desatar. Estoy listando. ¿Estás lista, Maya? Ya. Pará. Voy a hacer un rodaje. Dale. No, no está funcionando. Dale. Yo estoy a todas las notas con la trencita. Ah, ¿sí? Te quedé divina. Miren el lomo de Maya. ¿Ves? Una bomba atómica. Ok, vamos. ¿Están listos para ver la trencita? Dale. Vamos a ver a Maya morir. Literalmente. Acá es como morir. Son 10, Maya. ¿Qué? 10. Fuerza, Maya. Bien abajo. Ahí va. Empuje. Fuerza. Dice que son la mina más hermosa que vieron. Una más. Fuerza, Maya. Descanso. Y una serie más. No, no se va a morir. No se preocupen. No le va a pasar nada. Esperamos que no le pase nada. Queda una serie más. Hoy se nos va Maya. No la mates. Delphi Carrera. Un beso. Sí, esta es impecable. Me olvido. Me veo las piernas y digo, ah. Es verdad que estoy en la playa. La perdimos. No, no le va a pasar nada. Todo me da por fuerte. Sí, sí, sí. Sí. Venga, me estoy. A ver. Bueno, vamos a la segunda de esto. La última. La última. Y después viene otro difícil de Maya. Van a ver lo que es. Van a ver lo que viene después. Ahora volcamos así. Así la ven más. Uy, ya. Casi se mata. Espalda derecha. Cola bien abajo. Ahora sí. Va. Profunda. Y empujo. Eso. Posición de empuje. Dale Maya. Dale. Dale que son diez. Quedan seis. Fuerza. Termino bien extendida. Meto el culo. Fuerza Maya. Uy, muero. Dale. A morir. Una pasada caminando. Una pasada caminando tranquila. No, no. Los brazos ahora sí. Vamos a acompañar a la Maya caminando. No. ¿Todo bien? Ven tú. Casi fallejo, eh. Isa Zambrosi. Isa Zambrosi. Isa Zambrosi. Hago así. Te mando un beso. Te mando un beso. Te mando un beso. No. Maya no. Vamos, Maya. Sentí que fallecía, eh. Luchi Godoy, feliz cumpleaños. Venimos. ¿Sí se sintió? Sí, mal. Vení. Eso no trabaja. Todo. 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 Estoy toda transpirada. Miren la bomba que entreno. Miren la bomba que entreno. Él es el uno. Entre él. Ni loco. Mira lo que es esto. Mirá. Dios mío. Dios mío. Pará, hacete una estadounidense. Si es moviendo la bicicleta. Vale. ¿Vamos los perros? Sí. Ay, qué lindo perro. Qué grosura. Ay, qué cachorro. Hola, bebé. Los abdominales pasaron a segundo plano. ¿Vamos? Ya, mi amor. Cien bicicletas, Maya. Che, ¿no está ninguna de mis alumnas mirando esto? No puedo creerlo. Son una basura mis alumnas. Che, ¿en serio ni una de mis alumnas me está mirando? Mala gente que son. No lo puedo creer. Hola, alma. Genia. Al fin una. Cien. Dos series. Fran Domínguez dice que te extraña mucho. No. ¿Lo conoces? Es una de las chicas que van siempre a las notas y todo. Es un amor. Te quiero. Después de esto, Maya, una pasada trotando. No, no le va a pasar nada. Paren de criticarme. Está bien, Maya. Miren el lomo que tiene. O sea. Pasada trotando, Maya. Dale, dale. Y queda el último. Vamos a preparar la colchoneta para Maya. ¿Quieren que le hagas un ejercicio re complicado o uno simple? Ya voten. Pero ya, eh. Complicado o simple. Ya. Bueno, como todos votaron simple, vamos a hacer un ejercicio complicado. Ya. No, mentira. Mirá. No, está bueno. No, no. Más o menos este. Basta ponerte acá. Apoyando las manos y las rodillas. Y vamos a poner los pies ahí arriba. Que sí, sí. ¿Ah? Sí. ¿No ves? ¿No ves? Apoyar la rodilla ahí. Y ahora apoyar los dos pies en ese aparato. ¿Cómo? Ahí. Exactamente así. ¿Sí? Sí. Esperen un segundo, ahora los agarro, eh. Sí. Escúchame. Estirate que llevan las rodillas bien adelante. Estirate y estirá los brazos también. Todo. Estirá los brazos. Se fuerza para acá. Ahí. Allá. Y ahora volví las rodillas adelante. No, morí. Sí. Dale. Acá estoy. Sorry. Miren el lomo de Maya. Por Dios lo que es esto. Rodillas adelante. Fuerza, dale. Bien adelante las rodillas. No puedo. Dale. Fuerza. Son 12, dale. Rodillas adelante. Empuje. No puedo. No puedo. Es muy difícil. No sé. Dale. Fuerza Maya. Fuerza. Rodillas bien adelante y empujo. Todo el cuerpo para atrás. Rodillas adelante y empujo. Dale. Eso. Tracciono. Baje el culo. Espalda derecha. Ahí va. Eso es. Bien. Descanso. No, eso fue de los peores, eh. No parece difícil para la fuerza abdominal. ¿Qué tengo que hacer? Labura de los abdominales muy fuertes del cartillo. Hoy casi me mato yo ahí. Vale. Me senta. Me mató. Estuve al día siguiente con los abdominales muertos. Miren esta bomba. No, 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 no. Miren esto. El de... Estar así con el... ¿Cómo se decide hacer? Ah, la ruedita. Eh. Con el TRX. Es durísimo. Sí. Ese me aniquiló. Che. Eh, Nacho. ¿Qué haces querido? No tengo miedo que no tenés una alumna. Sí. ¿No hay ninguna de mis alumnas de vuelta mirando? Son una basura mis alumnas. Telfi Carrera. Hola. ¿En serio no hay ninguna de mis alumnas mirando? Son una porquería de gente. Todas. Todas. Una cosa que aprendí en la vida. Claro, pero no me están mirando ni mi familia. O sea, no. Malísimo. Lo que aprendí. Que más me cambió todo. Dice. Es tomar agua. Sí. Clave. Como tres por día. ¿Vamos a la segunda? Sí. Va. ¿Lo pongo así la cámara mejor o...? Como te guste. No, no. Le punto a ellos. Sorry. Maya, larga eh. Bien atrás. Dale. Te juro que voy a morir. Es la primera vez que hago esto, ¿sabes? Sí. Esta es la primera vez. A ver. Voy. Va. Rodilla adelante. Empujo. Tracciono con todo el cuerpo. Y ahora comprismo abdominales. Tracciono. Bien atrás. Eso. Dale. Fuerza. Eso. Mantengas. Maya. Dale. Dale. ¿Vieron cuando la ven a Maya? Que dicen que el lomo que tiene Maya. Todo. Bueno. Esto está haciendo ahora a las ocho y cuarto de la noche, Maya. Voy nueve. Va. Dale, Maya. Tres más. Voy a poner. Dale. Va. Fuerza, Maya. Fuerza. Bien. Descanso. Queda la última serie nada más. ¿Son tres? Son tres. Yo la dejo. Estoy muerta. ¿Ves? Sí. A ver. Digan. Digan. A ver qué canción corta puede cantar Maya. Algo corto. Porque yo cuando le pido que grabe la que yo quiero. No lo hace. La voy a grabar. Ya te lo prometí. La mejor voz de la Argentina por escándalo. Gracias. A ver. Digan una canción. Hola, bebé. Hola, bebé. Bueno, que está mirando medio bien. No me quiso. No. Hola, bebé gordo. Hola. Qué lindo. Tú te echas lindo, lindo. No. Lindo. Hola. Yo no sé si le es. Qué muy feliz. Eh. ¿Siete de anillos es una canción? Sí. Es una canción? Sí. Es lindo. ¿Siete de anillos es una canción? Sí. Ah. Porque están pidiendo esa. Pero es de rap. Ah. Dí quién es. Ariana. Ah. Soy agua. Literalmente. ¿Queda la última? Sí. Vamos. Llego a doce. Sí, llegás. Sí, llegás. Vení, Jack. Ay, gordo. Vamos. Qué lindo perro. Sí. Va. Ok. Asistamos a la muerte de Maya. No puedo. Ya no puedo acercarla. Dale. Fuerza. Lo último. Una. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Dale. Cinco. Dale. Seis. Dale. Siete. Miren el lomo que tiene. Por Dios. Ocho. Dale, Maya. Nueve. El destino. Vente acá. El destino lo quiere. Tres. Te quedan tres. Te quedan tres. Ahí voy. Te quedan tres. Últimas tres, dale. Vamos a morir. Te quedan tres. Dale. Morí. Dale. Y. Va. Una. Dos. Correte. Bien, Maya. Basta. Arriba, Maya. Ya. No. Necesito. Entrar en reposo por un año. Bueno. No sé. Vamos a... Guarda la calle. Vamos al hongar. Vamos. A ver. No, no soy agua. No, pará. Te queda uno más. Ah. Bueno, gracias. Salí ahí vos. Hola, pero. Ah, montame. 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 Escuchame. Último. El perro me montó. Sí. Escuchame. Acá. Nos ponemos acostados. Un poco de costado. Ajá. Las piernas, la banda de la rodilla. Las piernas selladas. Abrimos y cerramos cuarenta. Dos en el calado y terminaste. Dale. Dale, Maya. Último esfuerzo. Vamos a sacar esto de acá. Esperen un segundo. Ahí le pongo la Maya de vuelta. Ahí tiene la Maya haciendo un laburo de glúteos. Ahora, cuando se de vuelta le muestro más con la luz. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Dice que ahora iban a ver el capítulo en Netflix justo. Vamos. Por allá. Esto es lo último de la rutina de Maya de hoy. Hoy fue asesina. Sí. Hoy le metimos áspero. Mont C007 que te ama. Dejala descansar. Ni loco. Diosa. Me vio a un crucero el chico este jueves. Sí, se va un crucero así que no puede descansar un carajo ahora. Maya es diva hasta muriendo. Les puedo asegurar que la persona menos diva del mundo es Maya. La persona más simple y más copada del planeta es Maya. Así que... Si hay alguien que no es diva, miren que yo entrego gente, pero... Maya es cero divas. Top, top. Yo estoy siempre muy igual a como me muestra. Eh... ¿A qué hora empieza el Kelly Mayapa el lunes? Dice. Siete de la tarde. Siete de la tarde. Eh... Mmm... Ahora sí me voy a... Chao, Alma. Beso. Ere... Ere for my days el lunes estrenamos. No puedo creer que mis alumnas nunca están en mis vivos. Nunca. Ninguna de mis alumnas está nunca en mis vivos. Dale, Maya, que ya termina. Es lo último. Te queda una más desde el otro lado y terminaste. Besos, Perú. ¿Cuándo vas a ir a Colombia, Maya? El miércoles van a Colombia. El miércoles van a Colombia. Así que ya está. Hoy es el cumpleaños de... De Bogotá. ¿De quién? Suad Gargovich. Feliz cumple. Feliz cumple. Guau. Besos de Italia. Santa Fe. Qué lindo. Portugal. ¿Cuándo vas a Perú, Maya? Ojalá que pronto. Ahora voy a Colombia, Puerto Rico. ¿Por qué nadie quiere que yo vaya a esos lugares? Nadie me dice por qué no venís vos. Nadie. Saludos de Argentina. Obviamente Argentina. Guadalajara. Qué lindo. Colombia. Dale. Guatemala. Besos desde mi casa. También para vos. Uruguay. Uruguay va a ir, obvio. Estamos acá al lado. ¿Listos más allá? Sí. Bueno. Vamos a despedirnos. Besos, México. Gracias por ver. Estoy muriendo. Chau. Besos a todos. See you.